Música Hola que tal chicas, bienvenidas nuevamente a otro video en este su canal para las chicas que no me conocen, mi nombre es Yvonne y subo videos todos los miércoles a las 12 pm hora del centro Bueno chicas, en el video del día de hoy les voy a estar mostrando algunos productos que yo ya me he terminado les voy a estar diciendo si me gustaron o no, si los volvería a comprar si quieres saber cuáles fueron los productos que me funcionaron y cuáles fueron los productos que definitivamente no me gustaron te invito a que sigas viendo el video y bueno chicas, vamos a comenzar con el video yo aquí tengo mis productos terminados y voy a ir sacando uno a uno al azar y les voy a ir diciendo si me gustó o si no me gustó, ok primer producto terminado es este protector de calor de la marca de 13mei este protector lo utilizo cuando me voy a planchar el cabello o cuando me voy a hacer rizos este dice que protege, tiene 450 de protección fire hay quiere decir que es muchísimo, es súper barato, lo pueden conseguir en Walmart, en Target y en cualquier farmacia que vendan 13mei es súper accesible y muy 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 bueno y este producto claro que lo volveré a comprar el segundo producto es este primer que es de la marca de Benefit es el de Professional y este producto te ayuda a disminuir la apariencia de poros además de que te hace que tu maquillaje dure mucho más tiempo y que no te brote la grasa este producto me encanta y claro que lo volveré a comprar las veces que sean necesarios es uno de los primers favoritos que tengo y este se los súper recomiendo el tercer producto que me terminé es esta base que es de la marca de Too Faced es la Born This Way y yo utilizo el tono Cyan esta base de verdad que es una de las bases favoritas mías esta base me encanta porque además de que contiene dice que contiene agua de coco deja un aspecto en la piel súper hidratado la piel se te ve súper bonita como si fuera de porcelana además lo que más me gusta de esta base es de que cuando la aplicas sientes como que si no trajeras base es muy 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 ligera y a pesar de que es muy ligera es súper cubriente me encanta el tono, me encanta el empaque me encanta la consistencia, me encanta que también trae una pompa esto hace la aplicación mucho más higiénica y no desperdicias tanto producto claro que volveré a comprar esta base las veces que sean necesarias con esta son dos que me termino y esta base también se la súper recomiendo a todos ustedes además dice que tiene oil free quiere decir que no contiene aceite y es una cobertura excelente la que da esta base la amo definitivamente el siguiente producto terminado es esta base de la marca de MAC la Studio Fix y yo estoy utilizando en esta base el tono NC37 esta base me súper encanta la consistencia, la cobertura y además que es muy este es muy cubriente te tapa cualquier imperfección este yo utilizo el tono NC37 y esta base la he utilizado en conjunto con la base de Too Faced y créanme que el resultado es estupendo desde que la empecé a mezclar me encantaron estas dos bases juntas y por separado también esta base se la súper recomiendo también es muy buena el precio no es muy muy alto como alguna base como de alta gama por quien decirlo su precio es alrededor como de 37 dólares la de Too Faced también en eso anda el precio como 37 dólares esta base claro que la volveré a comprar y claro que se la recomiendo si quieren tratar alguna base que sea buena de buena cobertura y que sea no tan cara esta base es súper súper buena y se la recomiendo y bueno ya moviéndonos un poquito más a lo que es correctores tengo varios correctores que me he terminado y se los voy a estar mostrando uno a uno y diciéndoles cuál es el que me gustó y cuál es el que no el primero es este que es el Pro Longwear Concealer de la marca de MAC correctores súper bueno me encanta es uno de los correctores favoritos que tengo es en el tono NC20 y este corrector claro que lo volveré a comprar porque me encanta la consistencia me encanta la cobertura y además no me hace los pliegues aquí abajo y bueno chicas el siguiente producto terminado es otro corrector y es este que este es el Fit Me de Maybelline estoy utilizando el tono número 20 que es el Sand Sangle es súper cubriente te ayuda a cubrir completamente las ojeras además de que se siente muy ligero a la hora de que lo aplicas y también este corrector no te marca las líneas debajo de los ojos este corrector es súper bueno barato y lo pueden encontrar en cualquier farmacia así que si ustedes ven este corrector este corrector comprenlo trátenlo y creo que este corrector les va a encantar el siguiente producto el siguiente corrector que tengo es este que este es de la marca de LA Girl es en el tono Creamy Beige y este corrector lo compre porque varias chicas hablaban maravillas de él no sé si este corrector como ven aquí tiene tiene como la mitad no sé si este corrector me salió malo a mí o si así sean todos pero este corrector al momento de que lo aplicaban le salían unas partículas como como unas bolitas más o menos muy chiquititas que cuando lo ponía y empezaba a difuminar se hacían bolas y bolas y por eso esa fue la razón que este corrector no me gustó he visto varias reseñas de este corrector y hablan maravillas de él no sé si a mí me tocó alguno que ya estaba echado a perder porque también al principio cuando lo abrí y empezaba a cucharle me salía como el producto como mezclado con agua más o menos no sé si sean todos los correctores pues fue este que a mí me gustó que a mí me salió así que no servía pero no lo utilicé casi y está casi nuevecito aquí y como pueden ver yo creo que este corrector no lo volvería a comprar prefiero irme por una opción diferente que yo ya sé que me gusta pero este desgraciadamente no lo voy a comprar el siguiente producto del cual les quiero hablar es este corrector también que es de la marca de Maybelline es el H-Y y como ven aquí ya no tiene la esponjita que va en la parte de arriba este corrector lo utilizo en el tono neutralizer y este corrector tiene una magnífica cobertura más o menos se me parece a la cobertura del Pro-O-Ware que es este se parecen estas las fórmulas se parecen mucho buenísimo para tapar ojeras y también me encanta porque su fórmula es como un poquito pesadita me encanta para limpiar lo que es esta parte de mi ceja cuando limpio mi ceja ese corrector es excelente y también para las ojeras lo he utilizado y me encanta y claro que este corrector se volverá a comprar otra vez y las veces que sean necesarias porque la verdad me encanta y bueno el siguiente producto del cual les quiero hablar es este delineador que este es de la marca de Stila es un delineador en forma también de plumín más o menos así se ve que es waterproof y la verdad este plumón lo compré porque andaba buscando el plumón de Kat Von D y vi este y me llamó muchísimo más la atención este y lo compré y créanme que este delineador es súper bueno además que es de waterproof es negro súper súper negro es mate y la punta es muy buena para hacer el delineado de gato aunque yo no sé muy bien hacer el delineado pero este plumón me gustó muchísimo y creo que este plumón sí lo volveré a comprar en algún futuro porque realmente me gustó me gustó que es súper negro y además dura bastante el siguiente producto que les quiero hablar es este que este es un spray fijador de maquillaje es de la marca de Smashbox y se llama el Follow Finish Primer Water es excelente lo utilizaba mucho yo cuando tenía mi cutis súper seco hay veces que mi piel se siente extremadamente seca y en esas veces fue cuando utilizaba más este primer y la verdad que dejaba mi rostro más hidratado y súper súper bonito para recibir la base de maquillaje aquí dice que este este spray lo puedes utilizar para sellar tu maquillaje pero también lo puedes utilizar como primer es decir que si tú no quieres poner ningún primer en crema puedes estrellar solamente unas dos o tres pompas de este spray y tu maquillaje créanme que dura bastante me encanta como primer y me encanta también para sellar el maquillaje creo que es una buena es un buen producto ya que con él puedes tienes dos pasos en uno y claro que volveré a comprar este primer lo siguiente también de lo que les quiero hablar son estos pegamentos para pestañas son dos que ya me terminé como pueden ver aquí están súper secos el primero es este que es así más o menos es como en un formato como de delineador es de la marca de Revlon y este adhesivo es súper bueno además de que este no contiene látex ya que saben ustedes que yo soy alérgica a látex es súper bueno nunca se me despegó una pestaña cuando lo utilicé este es un pegamento que lo pueden encontrar en cualquier farmacia en cualquier Walmart Target y no es nada caro y es súper bueno así que este pegamento de pestañas claro que se volverá a comprar el siguiente pegamento también de pestañas que me terminé es este que es de la marca de Kiss y este también es uno de los pegamentos que me encantan este viene como en un formato de palita así más o menos se ve palita de plástico y este pegamento también es súper bueno cada vez que lo usaba nunca se me despegó una pestaña este también es Lattice Free y es de la marca de Kiss creo que lo volveré a comprar y si la verdad me gustó muchísimo probarlo y me gustó la consistencia que tiene al pegar las pestañas la primera máscara terminada es esta que es de la marca de Too Faced es la Berenice y como pueden ver ya está completamente seca esta máscara me encanta ya que me ayuda a separar muy bien mis pestañas y las alarga pero desgraciadamente esta me baja el rizo muy rápido me gusta porque te ayuda a alargar las pestañas y te las separa muy bien pero lo único que no me gusta de esta máscara es que me baja el rizo no sé si la waterproof haga lo mismo tendría que comprarla y probarla pero esta desgraciadamente la rosita me baja el rizo pero si la utilice me gustaba mucho porque me daba el volumen y me alargaba las pestañas así que la utilizaba en compo con otra máscara y la hice funcionar hasta terminarla pero creo que la rosita no la volveré a comprar si acaso si compro voy a volver a comprar pero la que es waterproof a ver si esa me mantiene el rizo mucho más elevado por más tiempo que esta y bueno ya casi el último producto que tengo terminado es esta prebase de sombras que esta es de la marca de MAC es un paintbox y es en el tono pinterly este para serles sinceras no me agradó del todo creo que este producto es muy seco la verdad este como ven ahí tiene todavía varios productos pero la verdad lo dejé de usar porque cada vez que aplicaba este producto en mis en mis párpados sentía como que me lo resecaba más y más y eso fue la razón por la cual no seguí poniéndome esta prebase pero este creo que esta prebase no la volveré a comprar porque la siento súper seca para mi párpado creo que le funcionará muy bien a las personas que tengan el párpado graso pero a mi como yo tengo mi piel seca se me hizo extremadamente seco así que este producto desgraciadamente no lo volveré a comprar ya como último producto terminado puse esta beauty blender que es la negra y como ven aquí pueden observar que está rota y la puse como producto terminado porque pues ya no la podía usar cuando la mojaba se sentía súper abierta pero este producto se lo súper recomiendo creo que es un producto un poquito carito porque hay otras esponjas que valen como 5 dólares esta vale 20 dólares pero creo que cada dólar que inviertes en este producto vale la pena esta beauty blender creo que va a ser una de mis favoritas durante toda mi vida así que si ustedes quieren invertir en algún producto como para como una brocha o para difuminar su maquillaje les recomiendo que prueben esta esponjita es la beauty blender y esta esponjita la van a amar es súper fácil aplicar el producto difuminar cualquier producto en crema me encanta y claro que esta la volveré a comprar las veces que sea necesaria y bueno chicas esto ha sido todo por este video si este video les gustó por favor regálenme su like y suscríbanse en la parte de abajo recuerden que pueden escuchar el icono a la campanita que esta a un lado del botón de suscribirse para que youtube automáticamente les avise cada vez de que yo suba videos y así no se pierdan de ninguno de los videos que voy a estar subiendo pero sin más que decir me despido de todos ustedes no sin antes agradecerles a todas y cada una de ustedes por el apoyo que le aportan a este canal muchísimas gracias cada día va creciendo poco a poquito este canal entonces de aquí me despido les mando un millón de besos donde quiera que se encuentren y yo los veo en el siguiente video bye 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 ¡Suscríbete!